El presidente de Túnez promete más democracia para callar los disturbios en las principales ciudades del país. En un mensaje televisado a La Nación, Ben Ali ha afirmado haber entendido las demandas del pueblo y ha prometido que emprenderá cambios profundos para acometerlas. Necesitamos un cambio radical, ha dicho. Lo he comprendido, he comprendido a todo el mundo, al parado, al necesitado, al político, a quienes piden más libertad. He comprendido a todos, pero la violencia que estamos viendo estos días no es propia del pueblo tunecino. Ben Ali ha anunciado también la creación de comisiones independientes para depurar responsabilidades por las muertes, las revueltas y para reformar la ley electoral. También ha asegurado que habrá libertad de prensa y en Internet y que no se presentará a las presidenciales de 2014.